Los críquets y los moonlights Y bueno, cuando había un mano a mano Eso era la realidad grande porque el escenario Era giratorio Estábamos tocando y el grupo que estaba Atrás, digamos, que eran los moonlights Tocaban la última canción y se le avisaba A ellos y ellos empezaban a tocar Entonces había una gullaranda en cierto momento Mientras que se le daba la vuelta al escenario Terminábamos nosotros Nunca paraba la música Y era en vivo, ese fue uno de los Realmente los elementos más importantes Después nosotros Desde diciembre inauguramos la discoteca Flipper Discoteca Las Paltas en la calle 59 Que era un sitio Donde nunca habían sido unas 120 personas Pero las paredes sudaban Uno se llenaba Y se veía como realmente El sudor de la gente se reflejaba Ese fue el momento más importante En cuanto al lanzamiento de un equipo Que es el comentario que hacía Juanito Y después vinieron, pues lógicamente Las presentaciones Que se realizaron en los parques En los teatros Esa era una época donde había mucho Escenario para lanzar la música Se alquilaba el teatro De la luz El de la sesenta y tres Arriba era El imperio Pero ya en el setenta y cinco No había donde tocar El medio estaba completamente deteriorado En ese aspecto Pero el éxito de Flipper Estuvo Precisamente Dado por Juventud Moderna Porque eran todos los jueves El programa Nosotros Yo hacía los arreglos A descubrir cantantes A ver la cola Y escuchemos Y la hacemos Y por ahí Pasaron todos los que Juanito puede mencionar Todas las voces bellas Solistas Stoffel Aleja Bueno, etcétera Y tuvimos Una gran Opción Que fue Tres años consecutivos De giras Con una empresa Yable Que lanzó un producto Que se llamó Loton Brook Entonces nosotros Estábamos Activos Con Con radio Activos con televisión Y activos Tocando en todas las ciudades Durante todo el tiempo Este ya Acondicionó Una camioneta Con una batería especial Que trasladaba La corriente A la corriente alterna Y podíamos tocar La camioneta Entonces entrábamos A los colegios A la gente de la mañana A tocar roca Eso era la cultura Con el legio Del marido auxiliado Ahora tocando A la gente de la mañana A roca Llevando los cabellos Las mojitas Y así por toda Colombia Manizales Anselma Pereira Luna Eso fue Realmente Lo que más Le dio El talante Al grupo Filipe Como el grupo Que además Tuvo 10 años 11 años Que estuvimos Desde el 64 Al 75 Que fue lo que más Lo caracterizó Y le dio Las bases sólidas Como uno de los representantes Del rock Con todo su repertorio Y todo lo que pasó Conciertos En el calódromo Entonces en todas partes Y desarrollé Un historial Es como Realmente yo Empecé a tocar Porque amaba la música Y fue tanto Mi amor por la música Que en un año Que me dediqué A tocar A tocar Por oído Sacando discos Porque no conocía Qué era lo que estaba haciendo De pronto Con un libro Que decía Do Mayor Etcétera En un año Me volví profesional Y fue cuando Empecé a integrar Este grupo Y a nosotros No nos importaba dinero Queríamos era tocar Éramos felices Amábamos la música Mi novia era la música Y creo que eso Nos pasó a todos Los músicos De aquella época Fue el amor Más grande Por la música Que creo que Nunca se ha experimentado En todo el mundo Porque Eso fue un movimiento mundial Después de eso Pues viene ya La debate De la que habla Arturo Y empiezan a acabarse En la discoteca Los grupos Y la bomba Que fue un sitio Muy importante Que nos invitaba Con alguna frecuencia Alternamos con los Ampex Después se va Oscar Lasprilla En los últimos tiempos De los Ampex Y me invitan a mí A reemplazarlo Lo mismo que fueron Los últimos seis meses De vida del grupo Los Ampex Y se empieza a diluir Todo este movimiento Que con gran nostalgia Que damos muchos músicos En aquella época Y se convierte la bomba En algo que era Lo contrario De lo que nosotros Practicábamos ¿Qué se llama? La trompibomba Y empiezan a traer labillos A los melódicos Y para mí fue la época De mayor depresión Musicalmente hablando Porque yo no Yo era rock and rollero Básicamente Igual que Arturo Y también amaba Los de Turas Y con todo eso Empezamos Los Beatles Y viene un cambio Fundamental Después de eso Ya yo Quedo en el aire Y muchos músicos Quedan en el aire Y me hubo involucrado En la música tropical Que no me gustaba Para mí fue un sacrificio A aprender a tocar algo Aunque tiene mucho valor Y ahora lo reconozco Como lo cual Es piel, música Porque el arte es arte Pero en esa época Como joven Para mí era muy duro Y Me encuentro con los hermanos Mondragón Con Jaime Mondragón Que es uno de los Mores guitarristas De Bozanoa En Colombia Y el hermano Luis Mondragón Uno de los buenos Bateristas De ese género También en Colombia Hacemos un grupo Pasa una temporada Riendo a tocar Bozanoa Algo de jazz Con ellos Después No sé si quieras Que pasamos Pasemos un poquito A los 71 Porque Es una transición Entonces Aparece Jimmy Salcedo Tocando El reglín Miramar Que el dueño Era Pedro Balagueras Con un grupo Que era importante En ese momento Pero era muy conocido Y Entonces Ellos Realizan una gira Por el Japón Porque se ganan Un concurso En el Managüano Musical De Pacheco Y se van Con Jaime Mondragón Yo me quedo Finalmente El grupo De Mondragón Se desintegra Entonces Don Pedro Balagueras Me llama Y organizo El grupo Que iba a reemplazar A Jimmy Salcedor En el Miramar En ese grupo Estaba Era baterista Antes de los Apex Era Oscar Ceballos Y entonces Llamó a Marco Giraldo Que también era De la De la columna de fuego Y estaba un cantante Que se llamaba Arturo Cataño Armamos este grupo Después se va Al pianista No recuerdo el nombre Se va Y entra Alfredo Linares Opositor del Manporro Y llevamos este grupo Perúmenal